Rizaralda fue presentada a la candidatura al Senado de Cristian Murcia Guzmán, hermano de David Murcia. El candidato dice que apoya su aspiración en los seguidores de la comercializadora fundada por su familia. En Dos Quebradas, Rizaralda Miguel Ángel Flores, director nacional de Apertura Liberal, presentó a Cristian Murcia Guzmán, hermano de David Murcia, como el candidato de esta colectividad al Senado. Hemos hecho un acuerdo político entre la familia DMG y la familia Apertura Liberal. Cristian Murcia Guzmán, de 34 años, no tiene ningún recorrido político, pero confía en que los seguidores de DMG lo apoyarán. Que me lleva a la necesidad de todos los colombianos, especialmente la familia DMG, que está pidiendo a gritos que reabran sus empresas, están pidiendo a gritos que nos dejen trabajar. Murcia Guzmán asegura que su votación al Senado será histórica. Dice que cuenta con 4 millones de votos. Vamos a llegar muchos allá al Senado, en la parte del Congreso, y vamos a arreglar, o sea, no solamente las empresas DMG, a la familia DMG, simpatizantes, sino a todo Colombia. Cristian Murcia inició un recorrido por Colombia para presentar sus propuestas políticas en el Senado de la República. Gracias. 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 Gracias.